Hasta acá, hasta el Puente Puerredón, que ahora está completamente cortado en la subida del lado de Mitre, no hay inconvenientes para ir a la Ciudad de Buenos Aires por el lado de Pavón, ni tampoco para salir de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando esta manifestación que se concentró sobre la avenida Mitral 200, llegó aquí a la base del Puente Puerredón, como está haciendo ahora, se encontró con que el puente ya está cortado por el operativo de la prefectura, que tiene esta conocida super valla, esta valla metálica robótica que se despliega de manera automática y que impide el paso de los manifestantes. Fíjense que los manifestantes que llegaron aquí a la base del Puente reclamando por la presencia de la CGT, no pueden avanzar más porque, además de un importante operativo de prefectura y policía de la Provincia de Buenos Aires, policía federal, se encuentran con esta valla que les impide seguir subiendo al Puente Puerredón. Recordemos los manifestantes, trabajadores despedidos de una papelera, además están apoyados por una facción del sindicato docente de la Provincia de Buenos Aires y comisiones internas de otras empresas. El corte o el intento de corte en principio va a ser por tiempo indeterminado, nos dijeron que no van a ser más de dos horas en principio, pero aquí están entonces manifestantes reclamando por la reapertura de esta papelera que cerró en Quilmes, reclamo que ya hicieron en otras oportunidades frente a la Intendencia Municipal y que hoy trasladan para darle mayor visibilidad acá a la base del Puente Puerredón. Para el tránsito, la salida hacia Mitre del Puente Puerredón está habilitada, es decir, aquellos que vienen de Capital y quieren salir a Provincia pueden hacerlo, tanto por Mitre como por Pavón. Pero aquellos que vienen por Mitre tienen que desviarse unos 200 metros antes del Puente Puerredón, recorrer internamente la zona de Avellaneda, cruzar por debajo del Puente Puerredón y entrar a Capital por el puente de la Avenida Vía Ites o si no, ya unos metros antes, girar a la izquierda y salir por la Avenida Pavón. Puede entrarse a Capital, pero haciendo este desvío que lleva algunos minutos, lo que está completamente cortado es la subida de la Avenida Mitre por este operativo de la Prefectura en conjunto con Policía Federal y los manifestantes que están en la base del Puente.